¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del libro El Hombre Moderno de Alfredo Sainz, en el cual se hace una descripción del hombre de nuestro tiempo. Bueno, en este episodio voy a compartir las falsas espiritualidades. Recuerda escuchar los episodios anteriores, suscribirte al canal, compartir acá los episodios, darles me gusta y apoyar al canal desde el enlace en la descripción. Bueno, empiezo. Las falsas espiritualidades. La última característica del hombre actual que vamos a considerar es su apertura a los pseudoespiritualidades y religiones esotéricas. Como el deseo de Dios está inscrito en lo más hondo del corazón del hombre, según nos lo acaba de recordar Frank, ¿Por qué el hombre ha sido creado por Dios y para Dios y Dios no cesa de atraerlo hacia sí? El hombre moderno, a pesar de su profunda decadencia, de su naturalismo, hedonismo, desarraigo, inmanentismo, y todas las notas que vimos lo asignaban, no deja de poseer un instinto religioso que radica en su propia naturaleza y es, por tanto, indestructible. Cuando no lo vuelca en el Dios verdadero, no puede menos que fabricarse dioses propios, ídolos, en quienes busca saciar su anhelo de trascendencia. En lugar de la verdadera religión, el hombre moderno ha puesto sus ojos en las llamadas religiones orientales. Sucede algo parecido a lo que aconteció cuando el imperio romano entró en decadencia. Por aquel entonces, los romanos más religiosos, no encontrando ya satisfacción en los cultos oficiales, fríos y burocráticos, se volcaron a las religiones orientales, que no sólo se mostraban más vitales, sino que prometían la salvación mediante diversos y progresivos grados iniciáticos. Así muchos abrazaron el culto de Leucis, de Baco y especialmente de Mitra. Este último culto se difundió en tal grado por todo el imperio que, como se ha dicho, si no fuese por el cristianismo, hoy seríamos todos mitriacos. En nuestros tiempos sucede algo semejante. El hombre moderno, a pesar de haber abandonado el diálogo con Dios, para abocarse al futil monólogo del racionalismo, del laicismo, del agnosticismo, hasta llegar a ese hastío y abatimiento metafísicos de que nos habla Frank, no puede extinguir del todo su sede trascendencia. Como frecuentemente no encuentra en la iglesia la espiritualidad, que quizás lo atraería, se vuelve al mundo oriental más mistérico y convocante. Surge así un crisol de alternativas pseudo-espirituales, mezclas de religión y filosofía, que amalgaman sincréticamente panteísmos orientales, hinduismo, taoísmo, con preocupaciones ecológicas, cristianismo, espiritismo, esoterismo, gnosticismo, magia, todo ello barnizado con una ciencia desquiciada. Es preciso señalar que estas religiones orientales llegan al occidente muy deformadas. Basta leer lo que sobre dicha exportación de religiones ha escrito René Guénon, quien al tiempo que manifestaba su admiración por alguna de ellas, considerándolas como expresiones auténticas de sociedades tradicionales, denunciaba su tergiversación y hasta comercialización en el occidente. Algo semejante ha hecho el Papa en su encíclica Fides Septratio. Por lo demás, la Santa Sede ha advertido reiteradamente de un grave peligro de sincretismo para los cristianos. Se observa, también, un auge de supersticiones que van desde el culto a fetiches hasta la adivinación y la magia. La consulta a horóscopos, la astrología, entendida como un poder de los astros sobre la voluntad del hombre, la quiromancia, la predicción de suertes, el recurso de médiums y tantas otras prácticas que todos conocemos, parecen ofrecerle al hombre vacío de hoy la sensación de cierta espiritualidad. La difusión de las sectas, por su parte, implica un grave desafío para la Iglesia. Se sabe que a través de ellas lo que se busca es destruir la homogeneidad de nuestros pueblos iberoamericanos, rompiendo, sobre todo, su unidad religiosa. La lucha contra la Iglesia parece pertenecer a la esencia misma de tales grupos. El peligro que representan consiste principalmente en el ofrecimiento de una pseudoespiritualidad que ha logrado hacer defeccionar, no pocas veces, a algunos despistados. Podríamos agregar la adicción a las drogas. Aquí ya hemos aludido. Si tantos jóvenes las adoptan, no es sólo porque están de moda, sino también porque se quiere vivir intensamente, e incluso como una forma de rebelión contra la sociedad actual. Su moral se interpreta como hipocresía, la felicidad que propone como autoengaño y su vida como un puro tener y acumular. Trataríase, así, de una reacción, si bien equivocada, contra el vacío espiritual de nuestro tiempo, contra la desaparición del misterio, un deseo de viaje, una forma pervertida de mística en el seno de un mundo materialista, hedonista y consumista, es, a la postre, una pseudo-reacción, una mística de la nada, las llamas rojas. La pseudo-religión más sintomática de nuestro tiempo es, a nuestro juicio, la New Age. por su peculiar relación con el tema que nos ocupa. La expondremos con mayor detenimiento. ¿Por qué? Sus adeptos hablan de una nueva era. ¿Por qué? Según dicen, nos encontramos en la etapa final de un siglo astronómico y vamos a entrar en un nuevo ciclo. El Sol, de hecho, está pasando de un signo del Zodíaco, Pisces, a otro acuario. Según los astrólogos, siempre que el Sol cambia de signo, suceden cambios radicales en el desarrollo de la civilización, principalmente en el ámbito religioso. Apunta, pues, una era nueva bajo el signo de la abundancia. La edad de los peces se distinguía por el fanatismo, la ignorancia, el dolor, la división y el escepticismo. Ahora viene la edad acuariana que implica fraternidad, conocimiento, nueva visión de lo trascendente, desaparecerá el cristianismo y se implantará una religión a escala mundial. Será una vuelta a la edad de oro. El movimiento de la New Age apareció a comienzos de los setenta en California. A su nacimiento contribuyó el malestar de la sociedad en su conjunto y de los individuos en particular, generando el oscuro deseo del fin de dicho mundo y el anhelo de un mundo diferente y mejor. Más particularmente influyeron el desencanto producido por los peligros que hizo posible el progreso de la técnica, el sentimiento de que la religión que ofrecían las iglesias cristianas era algo formalístico, carente de interioridad e impulso místico y finalmente aquel atractivo de la religiosidad oriental a que acabamos de referirnos. Recordemos que fue precisamente en la década de los setenta cuando algunos, entre comillas maestros espirituales de tradición hindú y budista emigraron de la India y Japón a California. Fueron los años de la cultura hippie, del uso de productos psicodélicos para acceder al subconsciente y supraconsciente del feminismo, del pacifismo. Conforme a secretas instrucciones, el movimiento debía permanecer oculto hasta 1975. A partir de esa feta, las ideas de la nueva era serían dadas a conocer y propagadas a nivel mundial por todos los medios disponibles. La New Age es un cóctel ideológico, una pseudo-religión con sus entre comillas escrituras sagradas, centros espirituales y oraciones litúrgicas. El movimiento propaga por todo el mundo que el hombre ha creado a Dios a su propia imagen y que ha llegado el momento de que el mismo se reconozca como Dios. ¿Cuál es, más concretamente, el contenido doctrinal de este movimiento? La primera afirmación consiste en la unidad holística del universo. Todo es una sola cosa. Dios y el mundo, el espíritu y la materia, el hombre y la naturaleza, el cuerpo y el alma, el yo y el tú, todo es gran totalidad. El segundo acerto es la divinización del cosmos. Con ello se liga la tendencia a la ecología, no como preocupación por la naturaleza y cuidado consiguiente de la misma, sino la inteligencia de que la tierra entera es un organismo viviente de carácter divino. La tercera aseveración la constituye el rechazo del concepto cristiano de creación, que establecería un abismo infranqueable entre Dios y el hombre. Dios no es una persona y otra persona, sino que el yo mismo se experimenta como divino. En esta exaltación del género humano la New Age proclama como cuarto elemento el feminismo. El ciclo de Pisces enalteció al hombre, ahora ha llegado a la hora de la mujer, el triunfo de lo receptivo e intuitivo, tan peculiar del sexo femenino, frente a lo agresivo, expansivo y racional analítico más propio del hombre. El cristianismo es machista, ya que presenta al Dios de la revelación como masculino. Habrá que introducir el mito de Gaia, la madre tierra, restaurándose, si ello fuese necesario, cultos de diosas antiguas como el de Isis, Astarte, etc. La quinta afirmación se refiere a la mística propia de los acuarianos. Será preciso liberar todo el potencial encerrado en la mente humana, sobre todo sus elementos más femeninos, los instintos, las fantasías y las intuiciones con la ayuda de determinadas psicotécnicas, como la hipnosis, el yoga e incluso las drogas, por ejemplo el LSD, que al ayudar a la apertura espiritual constituirían, como un primer paso, el proceso de iniciación. El sexto acerto es la teoría de la evolución. Todo ser existente comienza a existir en un nivel muy bajo, por ejemplo, como piedra, para ir ascendiendo en el transcurso de millones de años mediante múltiples reencarnaciones por los reinos vegetal y animal hasta llegar al ámbito de lo humano. De allí el hombre seguirá elevándose hacia lo divino. Este último paso que trasciende lo sensorial y lo racional se manifestará en experiencias místicas, éxtasis, vivencias parapsicológicas, etc. En la cumbre el hombre se perderá en la unidad cósmica experimentando que no es sino una chispa de la conciencia absoluta. Se ha señalado en este proceso la influencia del budismo. Gautama Buda fue un hombre que se realizó de manera perfecta con su propio esfuerzo llegando así al ámbito de lo divino. La humanidad no tiene ya necesidad de una salvación que provenga de lo alto. No necesita ser redimida por Dios sino que se auto-redime. Hemos dicho que en eso consistía el naturalismo. La New Age insiste en el papel del conocimiento para llegar a la cumbre lo que evoca la tentación paradisíaca del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si nuestros padres comían de su fruto se volverían como dioses. La fe es sustituida por la Gnosis es decir por el conocimiento que brota de la iluminación interior. Este hombre nuevo no tiene necesidad de gracia. Le basta poner en marcha los poderes que ya posee hasta ahora insuficientemente utilizados por su conciencia. La extraña espiritualidad de la New Age recurre al uso de diversos símbolos. Por ejemplo el del número 666 del que dice Alice Bailey uno de los principales mentores del movimiento dice que tiene propiedades sagradas por lo que debe ser utilizado lo más frecuentemente posible para acelerar el proceso y la llegada de la nueva era. También el arco iris que simboliza el alma humana individual y el alma superior o granmente universal. No deja de ser sintomático que este signo hoy se encuentre por doquier en los membretes de cartas camisetas juguetes infantiles y hasta tarjetas de navidad porque por desgracia hay católicos incautos generalmente sentimentales que no temen emplear algunas ideas y símbolos acuarianos en congresos retiros y aún en la catequesis. No es la New Age un movimiento organizado en estructuras jerárquicas lo constituyen pequeños grupos independientes entre sí pero que mantienen relaciones informales suelen suelen tener como punto de reunión determinadas librerías especializadas en esoterismo y temas afines así forman un entramado de personas y grupos que conspiran dulcemente para el advenimiento de la nueva era a participar en esta conjura son llamados todos los contestatarios de la sociedad actual y de las iglesias establecidas así como los que anhelan un mundo nuevo y diverso del actual tanto social como religiosamente. El principal enemigo de la New Age es el cristianismo auténtico Carlo Frumenti en un libro aparecido en 1991 Piccolo Apocalisi nos ofrece un sucinto bosquejo histórico desde hace dos milenios escribe dos religiones lucharon por lograr la hegemonía sobre el occidente triunfó primero el cristianismo y ello por largo tiempo pero ahora se ha producido su colapso. Hoy la religión cristiana es sólo una de las grandes religiones del planeta mientras que la moderna versión del gnosticismo se ha vuelto el credo fundamental de la entera raza humana la ideología que orienta y une las masas del occidente capitalístico a los ex súbditos del declinante imperio soviético según los acuarianos jesús es uno de los maestros que vendrán pronto para tratar de modificar el cristianismo adoptándolo a la nueva realidad el plan incluye cuatro fases transformación del cristianismo fusión de todas las religiones en una nueva religión imposición por la fuerza de esta religión destrucción de los grupos refractarios para llevar a cabo una campaña eficiente en orden a destruir lo que queda de cristianismo sugieren dos procedimientos el primero es el de la contaminación sincretística tratando de que los cristianos sin dejar de serlo adhieran a la nueva era engañados al ver como en ella se recurre también a la biblia e incluso a la persona de Jesús pero también si se hiciera necesario habrá que recurrir al combate frontal hace años escribe Bailey he dicho que la guerra que podría seguir a esta la segunda guerra mundial se refería sería una guerra de religión tal guerra no conduciría a una carnicería como la hemos conocido será librada en parte como medios mentales y en el mundo del pensamiento enseguida aclara que la lucha será contra los que llama fanáticos es decir los que se oponen a la religión mundial y sincrética mas no solo será una guerra ideológica o cultural la bomba atómica es un medio en las manos de la UN para imponer las apariencias de la paz y así dejar el tiempo a la enseñanza de la paz la bomba atómica pertenece a la UN para que ella la utilice o esperámoslo para que amenace solo usarla contra toda nación que quiera cometer una agresión importa poco que esta agresión provenga de una nación en particular o de un grupo de naciones o de grupos políticos o de una poderosa organización religiosa como la iglesia romana que son por el momento incapaces de no mezclarse en política el optimismo anima a la New Age en contraposición a lo que ellos llaman el catastrofismo actual de muchos cristianos o a predicciones de índole escatológica trátase de una versión secularizada del milenarismo cristiano marcada por la entre comillas vuelta de Cristo pero no del Cristo de los evangelios sino del Cristo cósmico el espíritu crístico universal que a lo largo de la historia se ha encontrado en Buda Krishna Jesús Mahoma y que deberá encarnarse todavía bajo otros nombres esta entre comillas energía estaría ya obrando entre nosotros en lo recóndito de las experiencias espirituales y en los nuevos movimientos religiosos se profetiza asimismo la venida de una figura clave para el proyecto de gobierno y religión mundial cuyo nombre será Maitreya su figura ha sido ampliamente publicitada resulta interesante repasar fragmentos de la proclama en favor suyo publicado oportunamente en periódicos de muchos países entre otros argentinos el 25 de abril de 1982 Cristo está ahora entre nosotros para mostrarnos cómo salir de la crisis actual no viene a juzgarnos sino a ayudar a la humanidad y a inspirarla el señor Maitreya el educador del mundo conocido como el Cristo por los cristianos y así como los cristianos anticipan la segunda venida los judíos esperan al Mesías los budistas el quinto Buda los musulmanes el imán Madhi los hindúes la Krishna no son sino distintos nombres dados a una sola persona con su ayuda construiremos un mundo nuevo los jerarcas de la era de acuario anuncian que ella deberá ser inaugurada oficialmente por Maitreya quien intentará imponer la nueva religión mundial en forma obligatoria a todos los que se rehúsen a aceptarla les espera la espada de la escisión es verdad que los seguidores de la nueva era hablan de libertad religiosa pero están dispuestos a hacerla efectiva solo para un cristianismo adulterado dispuesto a aliarse con el poder triunfante preferentemente recurrirán a métodos persuasivos procurando engañar a los cristianos mediante una nueva visión del mundo mucho más sutil y seductora que cualquier otra que se haya conocido jamás ¿será resultado de ello la gran apostasía que anuncia el apocalipsis? para el Dr. Hunt matemático de la Universidad de California profesor y dirigente empresario la New Age es un satanismo encubierto David Spangler por su parte destacado director de la Fundación de Escocia en un libro de su autoría llamado Reflexiones sobre Cristo escribió Lucifer actúa en cada uno de nosotros para introducirnos en un estado de perfección para llevarnos al todo y como entramos en una nueva era que es la edad del todo en cierta manera cada uno de nosotros es llamado al punto que yo llamo la Iniciación Luciferina la puerta especial por la que todo individuo debe pasar para llegar plenamente a la presencia de su luz y de su perfección Lucifer viene para darnos el regalo final de la totalidad si lo aceptamos él es libre y nosotros somos libres es la Iniciación Luciferina es ella la que numerosas personas hoy y en los días siguientes recibirán porque es la Iniciación de la New Age esta Iniciación nos hace abandonar nuestros miedos y nuestras culpabilidades nuestras angustias nuestras necesidades nuestras tentaciones y nos hace volver a un todo en paz porque hemos reconocido nuestra luz interior y la luz que nos envuelve la luz de Dios varios líderes del movimiento han intentado entronizar a Lucifer y hay templos erregidos en su honor por cuanto al decir de Alice Bailey él es el dueño y señor de la humanidad nos hemos detenido en esta forma de pseudo espiritualidad por la vigencia que tiene en nuestro tiempo la New Age se nos presenta como ofreciendo cierta dosis de espiritualidad a una humanidad enferma y quebrantada en definitiva lo que propugna es una nueva religión antropocéntrica nos impresiona su especial relación con las Naciones Unidas de la que sería su brazo religioso o si se quiere aquellas el brazo secular de esta no en vano decía Alice Bailey los fines y la obra de las Naciones Unidas al fin madurarán y una nueva iglesia de Dios sacada de todas las religiones y de todos los grupos espirituales pondrá fin a la gran herejía de la separación he ahí el proyecto del pseudo ecumenismo la unión no en Cristo sino en el hombre endiosado por eso no hay que extrañarse del acercamiento advertible entre la nueva era y prestigiosas organizaciones internacionales no sólo las Naciones Unidas sino también la UNESCO el Consejo Mundial de las Iglesias el Club de Roma la Fundación Rockefeller la Fundación Fort la Franc-Masonería la Franc-Masonería etc. Dom Gerard Calvet abad del monasterio benedictino de Libra Rose en Francia piensa que los planes de la New Age tienen no poco que ver con el proyecto del Nuevo Orden Mundial aquella sería la religión de este Nuevo Orden una religión fabricada por los hombres en un laboratorio bioquímico con trozos de Cristo de Mahoma de Buda de Espiritismo etc. Según Dom el Nuevo Orden Mundial y la New Age podrían corresponder a las dos bestias del Apocalipsis la primera en el ámbito político y la segunda en el círculo de una falsa religión sustitutiva del cristianismo y bueno amigos con esto voy finalizando este episodio en el próximo ya estaré concluyendo la lectura del capítulo con la conclusión así que bueno comparte esta información suscríbete al canal si quieres apoyar al canal pues bueno en la descripción tienes un enlace para que puedas hacer alguna donación sin nada más que decir me despido hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!